La industria de la tecnología de la información en Querétaro ha mantenido un crecimiento sostenido, además de que participa con el 1.4% del PIB estatal y el crecimiento anual es de 7.7% desde el año 2013 hasta la fecha, con un crecimiento acumulado de 86.4%. Manifestó Marco del PRT III, Secretario de Desarrollo Sustentable Estatal. Agregó que el sector de tecnologías de la información atiende a los subsectores automotriz, financiero, aeronáutico, gobiernos estatal y municipales, la agroindustria, la construcción, la medicina, la educación y el turismo, entre otros. Además, dijo que supera la media nacional con un 2% de la población económicamente activa, colocándose Querétaro en el tercer lugar nacional en crecimiento sostenido. Recordó que al cierre del 2019, en Querétaro están registrados 52 centros de investigación diversa, entre estos los de la tecnología de la información y comunicaciones, y en el primer semestre del presente año se integra otro centro de investigación del grupo empresarial MES, enfocado a las tecnologías de la información. Unos son pertenecientes al CONACYT, otros federales, unos más privados, la mayoría a educación superior y 14 de los centros de investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro. Las personas que desarrollan un trabajo relacionado con las tecnologías de información y comunicaciones representan 1.4% respecto al total de la población ocupada a nivel nacional. En el estado de Querétaro solo son ocho entidades que superan este promedio, la Ciudad de México con 3.2%, Nuevo León con 2.2% y Querétaro en tercer lugar con el 2% de la población económicamente activa que está relacionada con las tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, en Querétaro estamos arriba de la media nacional con respecto a las personas que colaboran en esta área tan especializada del conocimiento como son las tecnologías de información. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ